hola que tal esta es la canción de no me compares de alejandro sanz y antes de comenzar este tutorial los quiero invitar a un nuevo canal que estamos haciendo mi hermano y yo donde hacemos experimentos de calidad se puede decir o experimentos tontos pero interesantes y pues estaré dejando el link en la descripción de este vídeo también estaré dejando el link del grupo de whatsapp como siempre y quiero decirles que ya hay más plática y hay más interacción les recomiendo que se metan, compartan partituras, hablan de cualquier tema, se pueden enviar imágenes de risa, lo que ustedes quieran ok, y pues vamos a comenzar con esta introducción en este caso lo voy a hacer lento lo voy a hacer lento tres veces, ok, para que no haya tanto problema ahí va, les recomiendo que se fijen más en la mano derecha que es esta es este lado, que hay más armonía, ok, entonces empezamos ok, aquí, ojo, mi, aquí y en la mano izquierda, mi, ok, así partimos volvemos a tocar mi, y ok, así partimos ok, ahí va la segunda vez ok, así partimos Amén. Ok, tercera y última. Ok, tercera y última. Muy bien, esa es la introducción. Ahora vamos con el verso. En el verso vamos a llevar este círculo. Ahora que jugen las patas de la mecedora y de mi televisor. Ok, vamos a llevar este círculo. Vamos a llevar Fa mayor. Vamos a llevar Do con bajo en Mi. Re menor. Y de Re menor. Vamos a pasar a Fa mayor con bajo en La. Vamos a pasar ahora a un La sostenido mayor. Bajamos otra vez al Fa con bajo en La. Sol menor. Y rematamos. Ok, de Sol menor rematamos de esta forma. Y volvemos a repetir el mismo círculo. Ahora que corren los lentos derramando trobo. Y el mundo rin, 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 rin. Y el mundo rin, 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 despertó. Ahora que truenan un silencio... Ay, perdón. Ahí me salte un acorde, perdón. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. No me hagan caso. No me hagan caso. No me hagan caso, hombre. Ahí va. Ahí va otra vez. Aquí me salte este acorde Y rematamos igual Ahora viene el precoro En el precoro hay dos partes Vamos con la primera parte Primera parte, vamos a la segunda Segunda parte En la primera parte vamos a hacer Igual, re menor Vamos a pasarnos a fa mayor con bajo en la Vamos a tocar La sostenido mayor Fa Primera parte, ok Segunda parte Ahora te enseño de donde vengo Vamos a tocar la menor Aquí, ok Y las piezas rotas del muro La mayor, la sostenido mayor y do Y volvemos a repetir la primera y segunda parte Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro Ahora te enseño de donde vengo Ok, aquí Si ustedes gustan pueden hacer este adorno Cuando caigan en el do Vamos a arpegiar simplemente do Y vamos a terminar re, mi ¿Ok? Y en otro Coro Vengo del aire Vengo del aire Que es de esa caña Ok, el coro me fascina porque se escucha muy bien la instrumentación y el bajo Y esos acordes que hace Bueno, en el coro, ojo Hay dos partes obviamente Vamos a empezar con la primera parte Que es esta Vengo del aire Fa mayor Aquí nos vamos a quedar unos tiempos Ok Fa Do con bajo en mi Ok Yo soy de la calle La sostenida mayor Donde te lo encontraste a él Ok, aquí Ya lo habíamos visto Sol menor Y el remate Ahora Viene la segunda parte del coro No me compares Ok, aquí Fa Y vamos a tocar Tel fa Vamos a subir el bajeo a sol Y vamos a tocar Do con bajo en sol Y ahora Baje la tierra De un pincel por ti Aquí Igual Do con bajo en mi De un pincel por ti Ok Baje la tierra De un pincel por ti Y na 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 Igual La sostenida mayor Na 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 Ni a nadie Y aquí vamos a rematar Y terminamos Descendiendo Vamos a tocar Fa Do con bajo en mi Re menor Do La sostenida mayor Do Re menor Y tocamos mi Menor de paso Ok Y volvemos A Volvemos al verso Ahora que saltan los gatos Na 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 Maulla la triste canción Na 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 Compares Compares Con tanta presión Un pequeño pedacito del verso Y volvemos al precoro Si quieres te cuento Por qué te quiero Y si quieres cuento Por qué no Coro otra vez Na 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 ¿Dónde te encontraste? ¿Dónde te contaré? Na 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 Que no me hagas Y que dice que el reto Y que nos espera Yo soy tu alma Tú eres mi alma Y aquí viene un solo de culé Y volvemos al verso Y entra en los coros Aquí en el solo Rematamos y empezamos con los adornos Lo voy a hacer sencillo y lento Y ya entramos aquí Sol menor Y rematamos y entra en los coros Entonces Ahí va de nuevo Ahora doble No vamos a soltar el do Sol menor Digo sol menor Si No me compa que no se va No aquí Que no se va Que no se va Si es que puede Ok Aquí Iniciamos con esta parte Que no se va Si es que puede Que no se va Que lo intente Que no se va Que lo intente No se va Que lo intente Que no se va Si se va Si se dan cuenta Estamos con los mismos círculos del coro Y al final Pues terminamos Nada más los coros Yo soy tu alma Y tú mi suerte Ok Así termina la canción Espero que les haya servido de mucho Y este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!